Miren, una vez más voy a contar lo del saludo a la mamá de Guzmán Loera. Estamos haciendo un camino, que por cierto ya debe estar por concluirse, de Badiraguato a Guadalupe y Calvo. Entonces voy a una supervisión a ese camino y en lo más alto, ahí se pasa, muy cerca de una comunidad que se llama Las Tunas, que ahí vive la mamá de Guzmán Loera y creo que de ahí son ellos, son originarios. Entonces me dicen que estaba la mamá de Guzmán Loera y que quería hablar conmigo, porque me quería entregar una carta. Entonces ya cuando termina la exposición del avance del camino, ya nos subimos a la camioneta y está la camioneta de la señora. Entonces le digo, espérate, me voy a bajar. Y todo el mundo dice que donos. Y me bajé y la fui a ver, es una señora mayor, y la saludé y me dio la carta. Y me dijo, es que no permiten a mis hijas visitar a su hermano en la cárcel. Le quiero pedir, a ver si usted nos ayuda, para que vayan ellas. Yo ya no puedo ir a verlo. Y yo lo veo. Y sí, lo que me decía en la carta era eso. Y ya la saludé y me subí de nuevo a la camioneta y ya. Ese es el gran vínculo, el gran escándalo. Bueno, la carta fue tan en privado todo y en secreto todo, que se la entregué a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que la hicieran llegar al embajador de Estados Unidos. Y luego contestaron de la embajada que sí le iban a dar oportunidad a una de las hermanas de Guzmán Loera para que lo fuera a ver. O sea, fue un trámite. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie. Por eso resisto. Si no, ya me hubiesen destruido. No se puede participar en un proceso de transformación sin autoridad moral. Imagínense enfrentar a una mafia como estos dos. Capos de capos. Del Poder Económico. Quedan los dueños de México.